El rescate de Don Cleto se pone en marcha. Tienes tres horas para ir a sacar a tu suegro del hospital. Atentos, señores. Esto se puede poner feo. Aurelio, tengan mucho cuidado, por favor. Narcos y federales se enfrentan en una dura batalla y muy pocos van a sobrevivir. ¡Escía! ¡De aquí no nos vamos hasta que nos entregues a Don Cleto! El Señor de los Cielos, en sus capítulos culminantes, esta noche a las 10.09, centro, aquí en Telemundo. ¡Gracias!